hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas los activos que más van a crecer en este nuevo bull market las r w a s r w a los real world assets bienes bonos acciones cualquier tipo de activo tokenizado del mundo físico va a llegar al espacio cripto se va a tokenizar por los del tesoro tokenizado crecieron 557 millones de dólares en 2023 poco pero bueno han estado la capitalización de los r w está por debajo de 2022 no pasa nada va a ser la el gran crecimiento de estos activos creemos que lo que va a pasar es que es un trasvase del mundo actual del mundo físico al mundo virtual tokenizando estos activos en la noche que es mucho más fácil dice los activos del mundo real están lo que realizados en las redes son una nueva categoría de activos en el mundo de las finanzas descentralizadas lo que será en los dos finanzas descentralizadas y en las centralizadas cuánto dinero ahora hay unos dos mil quinientos millones de dólares en el informe de galaxy digital vale vale overview sobre las los real world assets en on chain y su crecimiento bueno pues aquí os lo dejamos de los r w son productos del proceso de convertir derechos sobre un activo tangible o intangible activos del mundo físico y tanto tangibles como no también puede ser la música puede ser una cinta de cine en un toque digital en una red de una red blockchain digámoslo así pues pueden ser acciones presas bonos en tales preciosos bienes raíces música cine vale vídeos imágenes cuadros esta vertiginosa expansión de los rvva en cuenta su impulso en los cambios tectónicos si bien las oportunidades de tener rendimiento en las redes de criptomonedas fueron históricamente impulsadas por la nueva emisión de toques y los rendimientos tradicionales eran cercanos a cero el aumento de las tasas de interés con un mercado bajista de criptoactivos aumenta el atractivo de los instrumentos tradicionales iguales no hay que toquerizar todo ya está virtualizar todo ese es el modelo ha generado que se reduzca la demanda de instrumentos cripto nativos quiere decir que la gente quiere activos más bien físicos aquí viene las market cap on chain excluyendo las estable coins aquí tenemos el oro en los bonos ya empiezan aquí el crédito privado el real estate en los créditos de carbono y las acciones vale está esto es lo que se está llegando al mundo de los criptoactivos que representan activos físicos ya estamos en los 2.500 millones de dólares poco pero bueno ya poco a poco vale poquito a poquito hay un crecimiento de los bienes raíces que son las casas todo esto tiene que ver con el aumento de las tasas de interés dice la erupción de los real world ases podría ser una tendencia creciente y una narrativa que lidere la industria durante el próximo mercado alcista esto lo pensamos nosotros los emisores de real world ase el primero es centifu una plataforma de fi enfocada en préstamos o sea lo que está haciendo es virtualizar préstamos con el título de mayor emisión de préstamos de crédito privado muy bueno la otra es flanquín tempraton también cuando la inversión tiene una emisión de real world ases de 310 millones de dólares bonos del tesoro tocanizados muy bien pues esto va a ser el nuevo mercado que se va a tocanizar todo se va a llevar ahí y luego dice chelín es la apuesta más segura en la industria del rwa o sea para qué va a hacer el real world ases que se necesite un oráculo que sé quién es el cual es el mejor oráculo chelín y algunos toques perfectamente posicionados para beneficiarse la narrativa del real world ase vale así que chelín y el toque link se van a beneficiar con seguramente sí o sea los real world ases van a llevar la voz cantante del próximo mercado artista en realidad hay que tocanizar todo con lo cual pues no hay más cojones y bien quién será el oráculo que lleve eso adelante pues será chelín probablemente no sea el mayor ganador pero si será uno de los proyectos mejor posicionados así que aquí habla de los los real world assets son la categoría de activos de más rápido crecimiento en las de cita claro como decíamos el artículo ahora está en 2.500 millones empezó con 1.500 el año se supone que 16.000 millones en 2030 ni de coña va a ser por 10 mínimo y el papel de chelín en estos real world asset es un vínculo entre el mundo cripto las finanzas tradicionales hay un protocolo que es crochet interoperability protocol que permite la operabilidad entre las redes y a transferir tokens y datos entre las diferentes blockchains bueno pensamos que estar al final está algo tan sencillo como necesitamos un oráculo y alguna y algunos digamos enlace entre el mundo físico y el mundo virtual y nada mejor que chelín para hacerlo o ethereum también como registro bueno pues los real world asset y chelín apuestas para el próximo mercado alcista y para la tokenización que nos llega un abrazo y hasta siempre